Una de las canciones más emblemáticas, la boda del huitlacoche, nada más y nada menos que con N5 en Venga la Alegria a fin de semana. Gracias por este domingo tan especial. ¡Y que viva la boda! ¡Viva la boda! ¡Viva la boda! ¡Viva la boda! ¡Viva la boda! ¡Venimos llegando! ¡Pero con quién, compadre! ¡Somos los chicos de N5! ¡Pero esta vez en Venga la Alegria a la boda! La boda la celebraban en la selva de Coyote, la boda la celebraban en la selva de Coyote. Estaban los guacolotes, estaban bienes y sotes, estaban bien borrachotes. Cuando llega el tecolote, cuando llega el tecolote, al mando les almitote. Hoy se casa el huitlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, gritaban en el estrado cuando llegó el sopilote, pidiéndole su galbarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero. Y dijo su compañero, hoy se casó el huitlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. Como no los invitaron, varios están muy muinos, como no los invitaron, varios están muy muinos. Abajo de un paitecito, había un corre caminos, arriba de unas piedrotas, estaban las pilototas, estaban las pilototas, echándose una grandota. Hoy se casó el huitlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa. La boda la celebraban allá por la rumorosa. Y así suenan los chicos en el 5, oiga. ¡Ánimo, raza! ¡Y nos vamos bailando! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!